muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal espero que esté súper súper bien bueno a mí me duele un poquito la cabeza pero bueno aquí esto bueno deciros que mañana día 7 de mayo llegará nueva colección de maquillaje que se llama shine face es para este verano 2024 y también deciros que las islas canarias llegará a partir del día 15 de mayo también llegará unas lacas de neón que también os anuncié no sé en qué momento saldrá pero seguramente que saldrá mañana también día 7 de mayo os voy a dejar mientras tanto todas las novedades que ha ido sacando mercadona tanto en la perfumería como de alimentación de la zona de la marca bosque verde de hacendado y al finalizar este vídeo os voy a dejar que es lo que trae esta nueva colección de maquillaje no hice el vídeo de novedades ayer porque yo sabía que iba a venir una nueva colección de maquillaje como la que estáis viendo en la miniatura así que os dejo con todas las novedades ya casi casi ya para terminar os diré que lo que trae la nueva colección de maquillaje de la perfumería de mercadona dentro vídeo novedades ayer novedades ayer y 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 bueno pues como ya he visto todas las novedades que hay ya está saliendo en mercadona pues os voy a dejar la nueva colección que es una colección más bien la veo más bien para niñas para jovencita aunque hay algunas cositas que me ha gustado bueno pues como dice mercadona que si quieres brilla o ser la estrella de las fiestas de este verano pues alumbra con la colección shine face es una colección muy radiante para captar todo el centro de cualquier mirada sea para mirada de chica mirada de chicas como mirada de hombre es una colección es una colección es un auténtico descubrimiento en cosmética ya que viene repleto de mucho brillo y de mucho deseo mercadona nos dice que estos glitters no son como glitter sueltos son glitters que son como entre gomillas como veganos que se puede utilizar que no hace daño al medio ambiente o al los mares es un momento para que pueda deslumbrar bailar y brillar bajo los cielos de verano os he hecho un bueno yo no lo he hecho me la ha dado mercadona ha sido tan amable que lo he podido publicar en un chorro entonces he subido el chorese y también algunas fotos y deciros que vamos a verlo a poquito a poco que es lo que trae esta nueva colección bueno los productos que compone la colección la colección shine face trae labiales tipo gloss solamente traen tres labiales brillo 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 y más brillo ya sabéis que mercadona le encantan los brillos y estos colores de estos labiales es fascinante pero no se trata solo de color se trata de brillo dice mercadona en su página que puede experimentar estos destellos y están diseñados con una fórmula de una textura muy suave que se desliza delicadamente sobre tus labios y el acabado es resplandeciente y te dejan los labios una jugosidad que captura la luz desde todos los ángulos y estos labios brillantes pues lo que te hace es que te ilumina dices que es una habitación entera pero bueno es lo que dicen ellos y tienen como he dicho tres solamente tonos tiene el 01 es un color halo es un tono neutro es un color versátil que brilla pues con una elegancia atemporal y tiene unos diamantes con este labial puedes complementar cualquier luz desde el más casual hasta el más refinado luego tenemos el 02 es un tono así se llama sunset o sunset es un tono así como rosa eléctrico ya que dice mercadona que te puedes sumergir en la cálidez del crepúsculo y tiene un toque así como vibrante divertido y juvenil para tus labios y es perfecto pues para iluminar cualquier día y el último color es un color 03 astral tiene un toque así enigmático y es original y es un color entre morado profundo ya que evoca pues un viaje estelar vamos pura audacia púrpura y a quien le encanta el púrpura morado todos esos tonos que yo soy la primera pues seguro que me cogeré esto porque a mí me encantan los labios jugosito como dice mercadona dice que cada lip gloss de esta colección ha sido como he dicho al principio está formulado cuidadosamente pues para ofrecerte un brillo intenso y duradero así asegura tus labios pues un tono radiante en cualquier momento del día y si lo combinas con la paleta de glitter que viene a continuación el efecto es sensacional bueno pues seguimos con la paleta de glitter esta paleta de glitter ya la teníamos del año pasado de la colección summer paradise que yo me compré la paleta de glitter pero si alguna os había quedado sin él pues tenéis esta paleta con cuatro tonos es una paleta glitter shiny y desata pues la magia del brillo su fórmula ofrece un resultado impecable para la noche festivalera y desde el plateado hasta el lila que son los colores que más se lleva esta temporada ya sabéis que en mi casa está adornada entre plata y lila porque a mí me encanta y presenta pues cuatro arrebatadores tonos ideales pues para crear los looks más impactantes puedes aplicártelo en la mejilla como hice o subí el short en los ojos en los labios bueno lo puedes utilizar también en el cuerpo y dar ese toque de color y darle un toque así mágico pues a tu maquillaje veraniego también viene la nueva colección unos eyeliner en varios tonos son tonos que se lleva esta temporada son perfiladores de ojos que va a destacar tu mirada pues con un brillo único y una profunda intensidad especialmente pues está diseñado para un look encantador que nunca siempre nunca nunca pasará desapercibido está disponible en una gama de cinco tonos que añade pues un glamour y un sofisticación a tus ojos y tenemos cinco tonos tenemos el tono color azul el color verde el morado el dorado y el negro bueno pues seguimos con esta nueva colección llega máscara de pestañas de color vibrante y es resistente al agua es el clonazo de la nueva colección de mevil y que ha sacado para este verano 2024 que lo voy a dejar aquí en pantalla mevil y ha sacado máscara de pestañas de colores ha sacado el verde no se hiciera ha sacado el morado el rosa el verde no lo sé y el azul el verde creo que no sé si lo he visto o no pero vamos que es el clonazo de mevil y porque ya sabéis que mercadona en esta fecha de verano le encantan los colores y bueno pues tenemos pues esos colores vibrantes máscara de pestañas te da como una energía para el verano son cuatro opciones que son resistentes al agua pues que te va a transportar a un mundo lleno de alegría y tenemos el número 01 es un color azul el número 02 un color verde el 03 rosa y el 04 lila yo seguramente me cogeré el lila y el rosa el azul tengo el de ello de mercadona de water resistance que me lo compré el año pasado y también que ha venido nuevo y el verde no lo voy a coger porque es un verde como tirando yo soy un verde muy raro a mí no me gusta pero los eyeliner no lo voy a coger tampoco porque yo cojo las máscaras de pestañas de colores y lo utilizo como si fuera un delineador de ojos es una tontería comprar los delineadores nuevos de mercadona de la colección shine face bueno con que vaya a pecar con esta nueva colección yo ya lo he dicho lo que voy a coger y nada pues eso es todo nos vemos muy pronto en el próximo vídeo espero que os haya gustado un besito desde cádiz chaito